Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Otro papelazo. Ahora Díaz Canel es bilingüe. Usuarios cubanos en redes sociales han comenzado nuevamente a burlarse del presidente designado de la isla, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Ante su intento de leer un texto en inglés durante su visita oficial a San Vicente y las granadinas, a Díaz Canel le enseñó inglés la profesora de oriente que sacaron por aquí hace meses. Tremenda pronunciación, con la misma entonación cancina con que balbucea el español, papelazos van y papelazos vienen junto a la inutilidad para solucionar al menos un problema, escribió en Twitter el profesor Moisés Leonardo. Por su parte, Olga Nancy Sánchez pidió irónicamente en la misma red social que pararan el mundo, pues Canel no se cansa de hacer el ridículo, mientras que otro usuario afirmó que apuesta cualquier cosa a que estaba escrito como se pronuncia. Varios miembros del Frente Hemisférico por la Libertad denunciaron este martes a la dictadura cubana por sus violaciones a los derechos humanos ante el Parlamento Europeo. Uno de los presentes, el exdiputado de Costa Rica Dragos Dolanescu, expuso la necesidad de poner fin al llamado acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea con el régimen. Explicamos primero que todo que el régimen de los Castro es una dictadura donde por 63 años no han hecho una sola elección democrática, por ende, no representa al pueblo cubano. Segundo, que es imperativo que se revise el tratado entre la Unión Europea y el régimen cubano para demostrar que es un país donde no se cumple la Carta de Derechos Humanos y se deben suspender inmediatamente las ayudas de UE al régimen, expresó el político en su perfil de Facebook. Además, la representación del Frente Hemisférico denunció los vínculos del régimen de la Habana con Rusia, ahora impulsados por la última visita del gobernante cubano Miguel Díaz Canela a ese país, que tuvo lugar en noviembre. Vocero del régimen crítica película argentina, 1985 sin mencionar que Fidel fue aliado de Videla, al vocero castrista le molestó que una empresa como Amazon patrocinara la producción del filme, ampliamente aplaudido a nivel internacional. El columnista de Cuba Debate aseguró que Videla era parte de un brazo armado con asesoría de Estados Unidos, pero olvidó mencionar la alianza de la dictadura argentina con la cubana, que supuestamente se encontraba en un polo opuesto. Según fuentes oficiales del gobierno argentino, en el año 1977 el gobierno de Fidel Castro le pidió apoyo en Naciones Unidas y, a cambio, el gobierno de Videla pidió una ayuda similar en el Consejo Económico y Social de la ONU, así quedaron expuestas las buenas relaciones entre ambos regímenes. La plataforma de Frente, que reúne a activistas, intelectuales y grupos de la oposición cubana, dirigió este martes una carta al Papa Francisco solicitando su mediación para liberar a los presos políticos cubanos. El mensaje cita una misiva publicada el pasado miércoles por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quienes instaron al gobierno a considerar la liberación de un buen número de quienes guardan prisión, como gesto de indulgencia antes de fin de año. De Frente señala lo oportuna que resultaría la excarcelación de los casi mil reclusos que el régimen cubano juzgó bajo los cargos de sedición, atentado y crímenes contra la seguridad del Estado y que ahora sufren, en palabras de Martí que también citan, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma. Este martes, 6 de diciembre, un cubano denunció la crítica situación que se vive en la mal llamada potencia médica de Cuba. De acuerdo con el antillano, el personal del policlínico, Carlos Verdugo Martínez, en la ciudad de Matanzas advirtió a los pacientes que no hay jeringuillas ni aguja para los análisis de sangre. En sus declaraciones, el joven señaló que las autoridades saben lo que ocurre en la isla, pero se hacen los de la vista gorda y continúan con su falso discurso de una potencia médica que realmente no existe, normalizan el robo, la corrupción y la compra y venta ilegal de medicamentos e insumos médicos mientras siguen diciendo viva la revolución y la potencia médica. Constantemente en las redes sociales abundan las denuncias sobre el mal estado de los hospitales en la potencia médica castrista, mientras los santillanos luchan por hallar los insumos y medicamentos para que sus familiares sean atendidos. También deben esperar horas para apenas recibir atención entre nauseabundos pasillos y expuestos a todo tipo de enfermedades. El preso político Darren Martín Rodríguez, secuestrado por el régimen luego de las protestas del 11J de 2021, sigue firme y con la cabeza en alto, a pesar de todas las adversidades por las que atraviesa actualmente dentro de las mazmorras, así lo reveló el activista cubano Marcel Valdés a través de su cuenta en Facebook, afirmando haber sostenido una llamada telefónica con este preso político. A través del activista, Martín Rodríguez aprovechó la ocasión para expresar el agradecimiento que siente hacia todas esas personas que, de alguna u otra forma, han levantado su voz para exigir la libertad de todos aquellos secuestrados por la dictadura. Tras la peor siembra en el último siglo y la destrucción del cultivo de la caña en Cuba, el régimen castrista firmó un acuerdo para apoyar la recuperación de las plantaciones en Barbados. El aparato de propaganda del castrismo, Granma informa que, parte de los acuerdos es que Cuba, apoye con su potencial científico, la recuperación de los rendimientos de las plantaciones cañeras de Barbados, lo cual es algo absurdo, debido a las críticas cifras que arrojó el país en cuanto a cultivo de la caña en la actual zafra que arrancó a finales del pasado mes, solo intervendrán 23 centrales, 13 menos que en la anterior cosecha. El preso político del 11J, Luis Armando Cruz Aguilera, afirmó recientemente desde la cárcel que se mantiene más firme que nunca, y que pese a los constantes maltratos que recibe por parte de las autoridades castristas, no podrán doblegarlo. Las palabras del preso político llegaron en una conversación telefónica que sostuvo con el activista cubano Marcel Valdés, quien también mencionó otros detalles relacionados con el momento que atraviesa el joven dentro de las mazmorras, entre ellos, ser ofendido por los guardias de la prisión de Combinado del Este. De igual forma, el preso político recalcó que, pese a todo, en ningún momento han podido doblegarlo en cuanto a sus ideales, añadiendo que, esto es patria y vida hasta el final. Si ver al tirano Díaz Canel diciendo unas palabras en inglés resultó risible, el instante donde, canta, la Guantanamera rompió todo pronóstico de ridícules, el puesto a dedo balbuceó un par de oraciones en la lengua de Shakespeare y fue blanco de memes y burlas en redes sociales, era casi su despedida de San Vicente y las Granadinas, donde hizo su primera escala en su gira por varias naciones del Caribe, además de las críticas que recibió por andar de pedigüeño por el mundo, de visitar un centro médico con personal cubano y de anunciar que ayudarán a Barbados a la recuperación cañera, el dictador mereció otras rechiflas. Un grupo de exiliados cubanos en España están convocando al resto de antillanos para una manifestación el próximo 10 de diciembre en exigencia de respeto de los derechos humanos, la actividad se realizará en las calles de Madrid, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, además de los cubanos, a la convocatoria también asistirán los exiliados de Venezuela y Nicaragua en una manifestación en respeto a las víctimas del comunismo. El doctor cubano Pablo Odelí Puente Fumero conversó sobre los problemas de salud que sufren los cubanos por la mala alimentación que tienen en la isla, el médico antillano residente en España, dijo que la terrible alimentación en la isla puede causar deterioro cognitivo, trastornos cervicales y óseos por el déficit de calcio. El doctor cubano ha trabajado como médico en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y España, donde reside ahora, y fue seleccionado recientemente por Global Summit Institute como uno de los 100 mejores médicos del mundo, en base a su experiencia explicó las diferencias a nivel de salud de las personas que viven en Estados Unidos y las que están en Cuba. La población cubana sufrió durante mucho tiempo de neuritis periférica, en Cuba le decían a Freeberry la dieta es muy básica, cuando comparas una generación actual de cubanos con una de americanos o europeos, te das cuenta de que son diferentes cognitivamente, carentes de vitaminas, calcio, la composición muscular es diferente, y parte de esto se debe a la alimentación.